Hace un rato, le decía a Carlos y al licenciado Terrero, que dentro de los países, hay pequeños países, sobre todo en la economía, y señalábamos que no era lo mismo romana y güey que pedernales. Pero podríamos decir Elías Piña, porque por lo menos Pedernales tiene un futuro con la nueva playa y el polo turístico. Lo de Elías Piña es muy duro. Primero, es una provincia que es fronteriza, fue por muchos años la entrada principal con Haití. No era Dajabón, ni era Jimaní, era Elías Piña. La fortaleza, una casa que se hizo, Trujillo ponía a los gobernadores, más prestigioso lo ponía. Y Elías Piña sigue frisada en el tiempo. Nosotros vamos a hablar con la nueva sangre de Elías Piña, que es el senador por esa provincia. Porque también estuvo en manos. El senador que más tiempo fue reelecto fue Carvajal. Tuvo 22 años de senador. Carvajal Suero. ¿Eh? Carvajal Suero. Carvajal Suero. Y no quisiera tratar el tema, pero hasta hace poco, la persona de mayor influencia... Todos los pueblos tienen un hombre rico que soluciona problemas. Pero en Elías Piña el hombre rico no se puede mencionar. Le damos la bienvenida a Iván Lorenzo, senador por la provincia de Elías Piña. Iván, realmente, ¿cuál fue el mecanismo en que tú lograste romper cierta tradición de continuismo, de continuidad de los senadores de esa provincia? Gracias, buenos días, doctor. ¿Pero por el PLD? Por el PLD. Ah, por el PLD. Sí. Yo gano la primaria al compañero Adriano Sánchez Roa, que era un prestigioso senador, un legislador de carrera. ¿Usted es pasante para la fuerza del pueblo? No, no, está en el PLD, doctor. Yo soy el vocero de la bancada PLD. El vocero del PLD. Bueno, pero el problema es que muchos del PLD ganaron en la boleta del PLD y se fueron al otro lado. Y eso no es transfugible. No, no, no. Adelante. Taleno es eso. Es un nuevo orden que hay. Nosotros representamos al Partido de la Liberación Dominicana, somos el vocero de la bancada nuestra. Y salimos gracias al trabajo. Una coyuntura importante. Ya el PLD había estado por 16 años en el poder. Y pienso que había un componente de fastiga del poder y se produjo lo que se produjo. Entró una oleada, una marea y se llevó muchos de mis compañeros que aspiraban, que ya tenían muchísimos años en el ejercicio de la función. Y el senador anterior tuvo dos periodos, ¿verdad? Sánchez Roa tuvo como tres periodos. ¿Cómo se llamaba? Adriano Sánchez Roa. ¿Y él era aliado suyo? Bueno, él es de mi partido. Pero el PLD ganó la convención. Ah, ya. Sí. Bien. Licenciado, ¿cuál es tu especialidad? Licenciado de profesión. ¿Abogado? 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 ¿Usted es el se hallado aquí? No, yo fui procurador general junto de, tanto de Francisco Domingo Brito como de compañero Ian Alain. ¿A usted fue adjunto? ¿A usted conoce este mundo extraño de la acumuladora? Muy bien. Mire, y aquel proyecto, perdón, que llevó a cabo en Macasías, creo que fue, un proyecto que se hicieron unos empresarios, ¿hasta dónde eso llegó? Eso no ha avanzado. Yo recuerdo que en una oportunidad aterrizaron alrededor de 20 y algo de helicópteros allá en Macasías. Pienso que estaban ahí las aeronaves de las principales familias de la República Dominicana. Eso fue en el gobierno del doctor Fernández. Se instaló una producción de conejos, más adelante de peces, pero no trascendió más de ahí. Bien. ¿Qué influencia tiene Calimete con el plan ese de aguacates en esa comunidad? ¿Tiene muchos empleados o eso no tiene incidencia? A la luz de la verdad, es mixto. Hay una mano de obra haitiana, hay una mano de obra dominicana. De todas maneras, es la única empresa que opera bajo el imperio de la ley 1201, que es la de incentivo a la frontera. Ah, es una de las incentivos. Sí, es la única que tenemos. Nosotros, donde quiera que vamos, promovemos a Elías Piña como un destino para invertir al amparo de la ley de incentivo fronterizo. Pero sí, ellos de alguna manera tienen una responsabilidad social y algo se queda en la provincia. Es el proyecto más importante agroforestar. Una cosa, la provincia de Elías Piña, como toda provincia, debería de tener hombres ricos, un sector económico. Sin embargo, nunca se ha destacado que no sea ahora este proyecto de los castillos. ¿Allá hay alguien que no sea Quirino, que puede mencionarse? Bueno, allá hay personas acaudaladas. Lo que sucede es que se han hecho de dinero con el negocio informal con Haití. Quizás no han trascendido porque en los pueblos como el nuestro, independientemente de las riquezas que pueda tener, también el componente político le permite darse a conocer. Entonces, hay personas que viven bien, que producen buen dinero. Porque hay algo que la gente no conoce y es que el comercio binacional, que también es informal, mueve alrededor de 30, 40 millones de dólares a la semana. Justamente, ese comercio que son Jimaní, Elías Piña y Dajabón, tiene siempre una ciudad hermana. En el caso de Elías Piña es Veladero. Veladero. Juana Méndez es Dajabón y no recuerdo cómo se llama la de Jimaní. Anza Peter, por allá por Pedernales. La pregunta es la siguiente. Las fronteras en todas partes del mundo tienen algo como algunas cosas en común. Por ejemplo, los mercados que se llevan a cabo, esa gente, el que va a un mercado no es un ilegal. No se va de ahí huyendo a trabajar en zona franca. Se va a vender su producto o compra lo que quiere y se va. ¿Así funciona en Elías Piña? Sí, claro que sí. ¿Cuántos días a la semana? Dos días a la semana, viernes y lunes. Veladero es uno de los departamentos del pueblo haitiano más próspero, pertenece al plató central y se conviven con la gente del comendador. Bien. Licenciado, desde Elías Piña hasta Montecristi, la línea fronteriza está muy clara. Sin embargo, desde Elías Piña hasta Pedernales es muy tortuosa. Es muy difícil y realmente se está hablando del muro. En esa zona se ha hablado y se ha hecho algo que tenga que ver con el mundo. Sin el caso de Elías Piña se inició, tiene un tiempo paralizado. Pero nosotros hemos dicho y reiteramos que eso no resuelve el tema de la migración. De ninguna manera. No hay un control efectivo porque de repente escucho a las autoridades decir que la frontera está blindada y por otro lado estamos haciendo un muro. Entonces tienen que decirle la verdad al pueblo dominicano. Pero además, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad que pertenece al Cibao. Que ayer precisamente nosotros logramos que se aprobara en segunda lectura la creación del juzgado de paz de Río Limpio. Yo voy a Río Limpio, yo me voy por el Cibao, porque está enclavada ahí en la montaña, colina con Dajabón. Si usted va de Río Limpio a Pedro Santana, que es el municipio al que pertenece, tiene que durar alrededor de cinco horas de camino. ¿Cuántas horas tú puedes ver en todo el trayecto, atravesando todo lo que es la carretera internacional? Si tú puedes ver, diez militares. En el norte está el río Masacre, abajo Tel Artibonite, en Bánica. Pero hay algo raro. Para ustedes ir de Elías Piña a Hondo Valle, que es un municipio de ustedes, tiene que salir, ir a las matas, irse por el cercado. Eso no se ha resuelto. No, ninguno de los municipios está interconectado como el municipio común. Ninguno de los comendadores, no, porque si usted está en Bánica o en Pedro Santana, tiene que llegar a Matayaya, que es una comunidad, es un distrito municipal de Las Matas de Farfán, que es un municipio de la provincia de San Juan. Bien. Entonces, si está entre el Hondo Valle y Juan Santiago, tendría que también hacer lo mismo. ¿De los Juan Santiago de ustedes? Sí, claro que sí. Ahí digo. Mire, licenciado, para yo terminar, ellos tienen mil preguntas también. Para yo terminar, ¿qué tiene usted que exhibir en el Congreso, en estos dos años, que usted ha presentado, qué anteproyecto, qué proyecto, que tiene pendiente que sea para su región? Ah, bueno, para mi región nosotros hemos sometido varias iniciativas. Por ejemplo, usted me está hablando de la interconexión. Nosotros hemos sometido resoluciones, y afortunadamente es así, el gobierno central la acogió, del tramo carretera entre Comendador y Macasillas, que es intransitable. Sometimos la resolución para el tramo carretero Comendador-Sabana Larga, que es un distrito municipal muy próspero en términos agrícolas. También sometimos una resolución para que el presidente construyera el puente que comunica el cercado con Montemayor y Sabana de la Loma, que eso constituye una sentencia de muerte para cualquier ciudadano o ciudadana que se grave de salud o para cualquier parturienta cuando estamos en época de lluvia. Sometimos varias resoluciones para que Elia Piña vuelva a hacer lo que era en el pasado. Usted decía algo importante. ¿Por qué hace tres décadas Elia Piña se podía ver mucho más própera que hoy? Ah, bueno, nosotros desde que llegamos al Congreso sometimos una resolución para que regresara de nuevo lo que antes se llamaban las ayudantías de obras públicas, porque no hay oficinas de obras públicas. Entonces esas ayudantías eran las que ayudaban a resolver los problemas de los caminos vecinales. Y entre otras, muchísimas iniciativas. ¿Y a nivel nacional? ¿Qué iniciativas? Bueno, nosotros sometimos la ley de primera infancia, que más adelante, meses después, el Ejecutivo la sometió y la fusionamos. Nosotros sometimos una iniciativa que busca el registro único para los pacientes digitalizado, porque usted tiene un desorden en términos de salud. Usted va a un médico hoy y se examina con ese médico y en un papel él escribe. Nosotros queremos un registro único, automatizado, que donde quiera que usted vaya, se metan al número de pacientes. Un récord universal de médicos. Y lo pueda ver. Pero también sometimos una alerta para desaparecidos, que le pueda llegar a cada dispositivo de los dominicanos cuando hay un ciudadano o ciudadana desaparecida. ¿Sometimos una alerta? ¿Esa funciona bien? ¿Eh? ¿Esa funciona en muchos países? Pudiera funcionar. Sometimos una iniciativa también que busca el tratamiento para las personas de salud mental, que es un serio problema que está ocurriendo en la República Dominicana, entre otras iniciativas. Senador, usted comenzó su disertación hablando de la ley de incentivo fronterizo y nos produce mucha curiosidad el saber por qué una legislación que hasta se prorrogó su vigencia y que algunas empresas han sabido aprovechar bastante bien, por qué, en el caso de su provincia y de otras más, no ha concitado tanto la atención porque pensábamos que, oye, qué bueno, un sitio donde tenemos una especie, una serie de beneficios fiscales que mucha gente codice aquí en la capital. Entonces, ¿por qué, aún a pesar de una buena ley y prorrogados sus beneficios, no se han trasladado más empresarios ni más inversión a la zona fronteriza? Mira, yo pienso que tiene varios componentes, pero para mí... Todo el mundo está buscando cómo pagar menos, entonces... No, lo que sucede es que usted tiene del otro lado, de contraparte, un sector muy poderoso, que son los empresarios que están aquí en el Gran Santo Domingo. Bien. Y, obviamente, como dice el ingeniero Ramón Alburquerque, usted es un gobierno de empresarios y de oligarcas, entonces se le va a dificultar el que un segmento de la población, como es la frontera, se pueda desarrollar en el ámbito empresarial. Yo pienso que... Pero ahora el PLD es de izquierda, ¿eh? ¿Ah? El PLD es de izquierda, que están hablando de la oligarquía criolla. Porque ustedes trabajaban con los pobres, ¿eh? Siempre ha sido un partido centriquiel, la progresista, que apuesta al desarrollo de la inmensa mayoría. Ese discurso cobra, ¿eh? Ese discurso que tiene Ramón Alburquerque, que no es el suyo, ese de que los blanquitos y los riquitos y los popis, eso tiene un precio, ¿eh? Bueno, yo... Son los hijos de ustedes los que están gobernando. Yo utilicé una frase que el ingeniero Miquel que utiliza mucho cuando se refiere a los oligarcas, pero es de palacio. Senador, entonces, ¿no van más gente a invertir a la frontera porque los demás sectores empresariales que están fuera de ahí no quieren competencia? Es que esa pieza legislativa fue atacada en un momento, incluso se pronunció a la Suprema Corte de Justicia. Ha sido torpediada constantemente. Entonces, yo pienso que es el hándicap de que no se haya desarrollado, no se haya aprovechado las potencialidades de la región fronteriza a la luz de la Ley de Incentivos Fronterizos. Senador, en este momento se están discutiendo muchos temas en el Congreso, temas técnicos, vamos a decir así. Y como usted es un legislador que investiga, realmente no consta, y además abogado por demás, explíquenos un poquito sobre el tema de leyes que han prescrito o no y que un grupo dice que no y se pueden introducir en la legislatura extraordinaria y también unas que son ordinarias o orgánicas. Orgánicas. Mira, de conformidad con lo que establece el artículo 100 de la Constitución, que eso fue con la reforma del año 2010, ya no se prorroga la legislatura como se hacía en el pasado. El presidente tiene la facultad de convocar a una legislatura extraordinaria que pudiéramos decir que es una tercera legislatura. Entonces, no es la continuación, sino es que se convoque extraordinariamente. Entonces, los proyectos que a ese momento le hayan pasado dos legislaturas, perimen. Entonces, usted tiene que reintroducirlo. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, los proyectos que sometió la Junta Central Electoral. Yo, e incluso le escribí al señor presidente de la Junta, porque lo ético era que sean el pleno de la Junta Central Electoral que los reintroduzca. Porque si yo lo hago, se ve como un oportunismo. Esa es una obra, es un derecho de autor que tienen ellos. De igual manera, todos los proyectos que tienen dos legislaturas, hasta ese momento, tienen que ser reintroducidos. Entonces, en el caso ayer, que teníamos una sesión, el senador Ramón Rogelio Genao reintrodujo los fideicomisos públicos. Entonces, ya se va a empezar a discutir de nuevo. O sea, en la extraordinaria. Sí. O sea, eso tiene menos tiempo. Menos tiempo, sí. Pero tendría que agotar las dos. Tiene tiempo como para que lo discutamos, porque ya incluso se conoció en el Senado de la República. Se devolvió por las modificaciones que hizo la Cámara de Diputados que nosotros habíamos advertido. Y yo quiero que el país sepa que nosotros atacamos, en principio, la forma, en principio, sin conocer, sin tocar el fondo. ¿Cuál es la forma? Nosotros lo decíamos, y tuvieron que admitirlo, cuando nos daba pena y la vergüenza ajena, cuando veíamos al director de compras y contrataciones decir que esa iniciativa que se aprobó en el Senado, en principio, era de conformidad con la ley de compras y contrataciones. No, querían engañar al pueblo dominicano. Porque la ley de victoria ayer sometió una moción de modificación al texto que se aprobó en la comisión que estudió la pieza, que sí ese texto decía de conformidad con la ley 340. Entonces lo cambió y sometió la moción de modificación para que sea de conformidad con los principios, que es algo totalmente diferente. Desde los principios de la ley, una normativa interna. Sí. Entonces esa es la parte filosófica. Y eso fue saldado por la Cámara de Diputados. De igual manera, nosotros habíamos previsto que el consejo que se estaba creando, la luz de la pieza que nosotros aprobamos, era antidominicano. Mayoría, mayoría. Mayoría. Entre otras cosas. Entonces, todas las cosas que nosotros atacamos, pero una mayoría mecánica se impuso en el Senado y tuvo la Cámara de Diputados que hacer los reparos. Y nosotros decimos, nosotros somos fronterizos. Si alguien quiere el desarrollo de Pedernales, soy yo. Somos nosotros. El Partido de la Liberación Dominicana fue en el gobierno de Danilo Medina y en la gestión de Francisco Domínguez Brito que se recuperaron las tierras de Pedernales. Sin embargo, tampoco nosotros podemos comprometer el país solo por Pedernales. Para que usted tenga una idea. ¿Cuál es el espíritu de la ley que crea la Dirección de Alianza Pública Privada? Bueno, que las inversiones se hagan de conformidad con el interés social. Y es reiterativa esa normativa. Las inversiones tienen que tener un espíritu social. ¿Qué busca el director de Alianza Pública Privada contra el gobierno de casi 600 mil dólares? Un estudio, una consultoría para que lo asesoraran para entonces después contratar todo lo que tiene que ver con los hoteles que quiere hacer el gobierno. Y le digo a ustedes, vamos a volver a la época de Trujillo con la corporación de hoteles, Corpo Hotel. ¿El Estado va a volver a construir hoteles como lo hizo Rafael Leonidas Trujillo? No, supón. De ninguna manera. Entonces, es lo que nosotros hemos dicho y reiteramos. La intolerancia de algunos funcionarios lo lleva a decir que nosotros, el que ataca los fideicomisos es porque no sabe o porque no le interesa el interés nacional. Y no es así. Si nosotros somos defensores del interés nacional, tenemos un mandato de la Constitución, tenemos un mandato de nuestra provincia y de nuestro partido de defender el interés nacional. ¿Y es orgánica o ordinaria? Es orgánica. Tocas aspectos fundamentales de la... Entonces, lo están considerando como ordinaria. Bueno, que es una mayoría mecánica, impone lo que ellos quieren. Recuerden que en el órgano que yo represento, nosotros planteamos un informe disidente a propósito de la ley de extinción de dominio porque entendíamos que era orgánica y en el Senado dijeron que no, la mayoría mecánica. Atropellaron la institucionalidad. Pero llevaron al tribunal. Y es en el Senado, es en la Cámara de Diputados, entonces que tienen que hacer los reparos y admitir que era orgánica. Entonces, eso pasa con muchas piezas que cursan en el Congreso que cuando viene la línea para la ciega, entonces, no importa que haya que atropellar la institucionalidad, hay que llevársela. ¿Cuántos habitantes tiene Elías Piña? 70.000. ¿La provincia? La provincia. Otra pregunta. Elías Piña, ¿de qué vive? Es decir, ¿qué por ciento es el comercio binacional y qué por ciento tiene vida por gente que cultiva cosas? Porque yo vi las personas que trabajan, por ejemplo, en Calimete, son vecinos que viven, inclusive viven hasta casi dentro del proyecto. Nosotros tenemos ahí un material que te podemos mostrar. Una gran empresa. ¿De qué vive la gente? Mira, aparte del comercio informal, allá hay una economía conuquera. El clientelismo. ¿Una economía? ¿Conuquera? ¿De Conuco? ¿De Conuco? Afortunadamente, con los programas que ejecutó el presidente Medina, Agroforestar, fue donde más espacio tuvo los hondoballenses, sobre todo, de producir aguacate, de producir café, porque ese proyecto, que es la única vez que se... Es el que se sembraba un árbol forestal y abajo se le hacía otro producto. Es café. Pero, sobre todo, el proyecto contemplaba la posibilidad de que el Estado te pagaba por tu tierra para el Estado sembrártela de árboles frutales y maderables. Entonces, por ahí se desarrolló una economía ya agrícola mucho más importante. Obviamente, el proyecto de Macapi y el comercio informal con Haití. ¿Es cierto que ustedes tienen estudios que no han dado a conocer de que posiblemente en Elías Piña haya recursos mineros? Bueno, en el gobierno del presidente de Balaguer en Sabana Larga se intentó con el petróleo. Allá también en Macacías hay muchas de las cosas que se dice. Por allá, por Hondo Valle, Juan Santiago también se habla que... Dice que la Loma donde está Calimete, debajo hay oro. Sí, que es una de las mayores reservas de oro. Pero difícil, difícil de explotar. Difícil de explotar. No, lo que pasa es que después va a quitar aguacate y van a poner oro rico. Pero sí, Elías Piña. Mire, el senador, mire las imágenes ahí de Calimete. Precioso. Este fue un recorrido que hicimos dentro de la finca por... Eso es Hondo Valle, vi todo desde la casa, ¿eh? Así se ve Hondo Valle desde Calimete. Mire, senador, y la parte política cuando inicia su partido. Déjeme preguntarle algo. Mire esas pirámides de... de... de que marcan la frontera. Los bornes. Exacto. Usted va a ver que hay... ¿Cuántos kilómetros que tiene en la frontera? ¿200? 305. ¿Eh? 300 y algo. 205. Eso está dentro de la finca, Calimete. Mire, mire ahí. Ahí está. 200... Esa es la 192. 192. Y fue puesta en 1929 en el gobierno de Horacio Valle. Me dicen que el muro a veces se roba. Este es mi... ¿Se ha ido a un espacio que se le se ve a Haití? Muy bonita imagen. Pero ahí no hay frontera. Sí, señor. Bueno, la frontera está, los bajos no están delimitadas. Y es verdad que el muro a veces lo están haciendo. Sí, sí, lo están... Le ceden a Haití una parte del terreno. Le ceden. Sí, claro. Una parte importante. Yo lo dije en el primer momento, pero decía el presidente, decía el presidente, que esa parte del otro lado es para que los militares pasen. Los militares van a cruzar del otro lado contraproducentes. Abel Martínez va a ser el próximo presidente de la República, indudablemente. Nosotros tenemos reunión, ya se empiezan a asignar las responsabilidades de las estructuras del partido. Ya nosotros somos el único partido que se ha reestructurado y se ha renovado. Una tarea sumamente difícil y comprometedora porque desde la oposición no hay caramelo para darles a los que se incomodan. Sin embargo, hemos logrado con éxito hacer un proceso de transformación del partido. Hoy tenemos un partido disciplinado, hoy tenemos un partido que no está secuestrado por ningún ala, un partido en condiciones de ganar las elecciones en la primera vuelta a partir del año 2024. No hay posibilidad de que usted y Daniel Toribio vuelvan a juntarse. Bueno, mire, nosotros somos el partido de mayor vocación democrática y de concertación, pero nosotros estamos concentrados ahora en culminar el proceso de renovación para tratar de quitarle esta pesadilla al pueblo dominicano que la constituye en el caso suyo, senador, estará, está esperando la decisión del partido de cuál va a ser el proceso, usted repite como... Yo estoy concentrado en que Abel Martínez sea el próximo presidente de la República. Nosotros no podemos tener un compromiso con el pueblo dominicano, es quitarle esta pesadilla de encima. Y usted dice que en primera vuelta, porque realmente... En primera vuelta, indudablemente. Y sin alianza, porque acaba de decir que no... Nosotros somos el partido de mayor vocación de concertación. Obviamente que en esta fase, lo que nunca antes se había discutido las alianzas tan temprano, ahora nosotros estamos preparando la maquinaria, preparando el equipo para salir a trabajar. Ahora, tengan la seguridad que el PLN va a ganar en primera vuelta. Sí, sí. Y a ver si el presidente... Esa es la retórica, pero baja un poquito el precio. Y oiga, existe una percepción de que hay una segunda... Habrá una segunda vuelta y que en esa segunda vuelta gobierno quede en primera porque es natural, pero en segunda puede quedar o el PLD o la fuerza. El PLD es el partido de mayor militancia aparente, pero dicen que muchos de ustedes están esperando más adelante para saber por quién votan en la segunda vuelta. Puede que... Dependiendo. Que voten hasta por Leónel o ellos por ustedes. El PLD es la segunda fuerza más importante... Yo pudiera decir que es la primera en este momento más importante del país. Si ocurriese una segunda vuelta y nosotros tendríamos que ir a una segunda vuelta, yo no tengo duda que la sangre pesa más que el agua y los primos... Ellos le dan el voto. Si importar como quede. Y los primos lo van a apoyar. Yo no tengo duda que el PLD va a ganar en primera vuelta. Pero si importar quién quede en segundo. El PLD va a ganar. Yo no tengo duda de eso. Abel será el próximo presidente de la República. Hay un deseo en el mundo de lo nuevo y lo diferente. Abel constituye lo nuevo. Abel tiene experiencia de Estado y constituye lo nuevo. Mire, hay un misterio que no se quiere discutir. Usted sabía que al haber división de PRD con PRM y de PLD con fuerza, ningún partido tiene la boleta completa en el país entero. en su provincia puede el PLD confeccionar senador, diputado, síndico y regidores. Indudablemente. Tiene elementos o tiene que buscar alguna gente amigo de la fuerza. Don Julio, mire, nosotros porque somos el partido de mayor vocación de concertación, pero yo debo decirle que nosotros hemos tenido dificultades con compañeros que aspiran al presidente de intermedio. Es que lo que está ocurriendo en el PLD a partir de ahora que se va a dar a conocer es que hay dificultades por compañeros peleando por ser presidente de un distrito municipal. ¿Qué quiere decirle esto a usted? Que hay mucha gente. Que hay demás, pero hay que mucha, mucha gente. Nosotros fuimos a un proceso discreto donde votaron más de 500 mil ciudadanos y ciudadanas sin precedente, disciplinado. Entonces, un partido donde aún en oposición ejecuta y lleva a cabo con éxito un proceso de renovación como nosotros lo hemos hecho donde, por ejemplo, queda una fase. Yo quiero que ustedes vean cómo los compañeros están trabajando como si fuera para senador por una secretaría del partido, por una vicepresidencia del partido. Entonces, eso le dice a usted que nosotros estamos en condiciones de llevar en cada demarcación los compañeros y las compañeras que de conformidad con la boleta electoral sean necesarios. Bien. Vamos a dar las gracias al licenciado Iván Lorenzo, senador por la provincia de Leas Piña. y le queremos decir que en este año que mucha gente dice que preelectoral, senador, en enero hay elecciones en febrero, en febrero, en febrero hay elecciones, el mes de iniciar el 24, ya tenemos elecciones. No, ya se van. Ya se van. Y si que este es electoral. Ya se van. No mantiene el día de la elección. Es el último, el último presupuesto completo. Bien, gracias. La última Navidad. Muchísimas gracias. El último porquito. O ese marion día. O ese marion día.